Vamos a cosechar cacao, pero primero debemos ayudar a los árboles lastimados. ¡Mira! Las ramas viejas de estos árboles están tapando a los cacaos más pequeños, y estos no pueden terminar de crecer. ¡Vamos! ¡Ayudémoslos podando las ramas viejas! ¡Vamos, amigos! ¡Estupendo! ¡Has ayudado a los cacaos de los árboles a crecer fuertes y sanos! ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar! ¡No! Este cacao no está maduro todavía. ¡Vamos, amigos! ¡Sigue así! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Así se hace! ¡Estupendo! ¡Así se hace! ¡No! Este cacao no está maduro todavía. ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! ¡Completaste el reto!